Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain. Bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de las últimas novedades que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta. Y cuando digo últimas, quiero decir últimas, porque son las últimas que Victorinox ha sacado a la venta y las últimas que va a sacar en este año 2021, porque ya se han acabado las novedades de Victorinox. Estamos casi a finales de noviembre y ya no va a haber más novedades en lo que queda de año. Os recuerdo que estas Classic salieron a la venta creo que fue el 18 de octubre y que aquí a España fueron llegando escalonadamente, digamos así, porque primero llegaron dos o tres colores, luego faltaba uno, bueno, un caos como siempre. Victorinox otra vez más, haciendo no sé si de España menos, es que no entiendo muy bien lo que pasa con España y Victorinox últimamente, pero bueno, es lo que hay. Hoy aquí en Big Spain vengo a presentaros, repito, la nueva colección Classic Precious Alox en cinco colores diferentes. Y antes de verlas, como no, quiero recordaros como siempre a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos de Victorinox los tienen con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde por supuesto tienen estas Alox a la venta y que canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Ahora sí, nada más, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, y como estáis viendo, hoy vengo a hablaros de la nueva colección, de la nueva serie Classic Precious Alox. Han cogido el modelo Classic Alox y le han dado una vuelta de tuerca. Le han cambiado, digamos, el diseño, el patrón, ¿vale? Ya que el de ahora, el de esta colección, agrega una textura diferente al que estábamos acostumbrados. De hecho, tengo por ahí la Classic Red Alox del 2018 que vamos a compararla posiblemente con esta, ¿vale? Como antes os decía, la colección consta de cinco colores diferentes, algunos muy bonitos, algunos no tanto, y vamos a verlo ahora. Así que vamos a apartar por aquí y no sé, sinceramente, no sé el orden que vamos a seguir. Vamos a coger, por ejemplo, esta, ¿vale? Vamos a apartar estas por aquí, vamos a coger esta por aquí y la primera que vamos a ver es esta, que el nombre viene en el cartoncito de atrás y sería el color o el diseño, llamarlo como queráis, Brass Gold, ¿vale? Ahí lo tenéis con la referencia. Las cajas están bonitas, ¿por qué no decirlo? Las cajas están bonitas, son unas cajas planas, es verdad que no son tanto el cartón, ¿os acordáis de la serie Alox? No es tanto ese cartón, ya desde hace un tiempo yo creo que este cartón lo han introducido en alguna otra colección. Es un cartón un poquito más plastificado, digamoslo así, y que es más duradero que el cartón de la primera colección Alox, ¿no? Está muy bien, la presentación me gusta, ¿vale? Así que, bueno, en este caso no tengo nada que decir. El nombre de la colección viene en relieve, en 3D tiene relieve y me gusta. Bueno, dicho esto, bueno, el nombre hace referencia, o el color del nombre de las letras hacen referencia al color de la navaja, ¿vale? Eso es una tontería, pero bueno, está bien. Vamos a poner esto por aquí, ahí, y vamos a abrirla, y aquí la tenemos. ¡Oh, qué bonita es! Ah, os digo una cosa, no he abierto, os lo prometo, os doy mi palabra de honor, no las he visto todavía. Me llegaron hace unos días, no pude grabar el vídeo hasta hoy, pero no he querido abrirlas para hacer un poco el reaccionando con vosotros, ¿no? Me parece bonita y, bueno, muy bonita esta. A ver, vamos a cogerla, vamos a poner la caja por aquí. ¡Uh, muy bonita, eh! Es un color dorado, ¿vale? Es un color dorado, y era lo que antes os decía. Si os fijáis, ¿vale? Las aloques antes... ¡Uh, que saco de plano! La colección aloques de siempre, las clásicas aloques, tenían un patrón un poquito más, digamos, como cuadrado, y en este caso es un patrón un poquito más de trenzado, ¿vale? De hecho, lo llama, Victorinos, patrón tramado, que agrega textura y un estilo contemporáneo. Es verdad que el patrón que tiene es más bonito que el de la classic normal. Es verdad. Pero, bueno, nos han querido sacar una colección que tampoco es algo tan diferente a la colección aloques normal y nos la han metido para que los que coleccionamos compremos, ¿vale? Pero es verdad que el patrón del diseño me gusta más, posiblemente este, repito, que el de las aloques normales. Lo que han hecho es modificarlo y sacar una edición, digamos, especial para que todos gastemos, ¿no? Muy chula, de verdad. En persona, en persona es mucho más bonito que en las fotos. Porque yo incluso lo estoy viendo a través de la cámara y en persona, que la tengo aquí abajo, bueno, no me veis, es más bonito en persona que a través de la cámara. Muy bonito. ¿Veis que es como un trenzado el patrón? ¿Lo veis? Es como un cosido, un trenzado. Muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, como antes os decía, el modelo, ya lo conocéis todos, es el modelo clásico, ¿vale? Y tiene cinco funciones. Y las cachas están hechas en aluminio. Lo mismo, repito, que las aloques normales, pero con un trenzado o con un patrón, digamos, diferente. Voy a abrirla. Voy a enseñaros las funciones. Para los más puristas, ¿es que no enseñan las funciones? Bueno, pues voy a enseñarlo. Repito, son cinco funciones. Comenzamos por la anilla. Aquí tendríamos la hoja principal. Aquí tendríamos la lima de uñas con destornillador plano. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y por último ya tendríamos las tijeras. Obviamente, los modelos aloques no llevan ni pinza ni palillo, por lo que en lugar de tener siete funciones como una Classic normal, tendría solamente cinco. Me gusta muchísimo. No sé qué opináis vosotros. Y dejándome en los comentarios. Pero me parece muy, muy bonita. Vamos a ponerla por aquí. Obviamente, no la vamos a meter en la caja. Y vamos a coger la siguiente, porque luego la vamos a comparar. Y aquí tendríamos el modelo o la edición Infinity Gray. ¿Vale? Ahí la veis. Infinity Gray. Así que nada, vamos a sacarla de la caja. Lo mismo, el mismo procedimiento. Bueno, es un color gris. No es un gris brillante. Es un tanto, digamos, apagado. Y bueno, está chula, pero bueno, no deja de ser gris. ¿Vale? Un gris quizás con unos tonos azulados. Bueno, no me disgusta, pero tampoco me parece la hostia. ¿No? Bueno, más o menos. Está bien. Obviamente, ¿qué recomiendo comprar de esta colección? Hombre, lo suyo de la colección es que las compréis todas. Pero si os gusta mucho, mucho, mucho una en concreto, pues compraros la que os gusta. Pero lo suyo siempre os digo que es haceros con las colecciones completas. ¿Vale? Bueno, sin más. No sé. Está chula, repito. Lo que más me gusta es el patrón, pero sin más. En este color, sin más. De hecho, lo hago mal. Vamos a ponerlas por aquí. Vamos a ir poniéndolas por ahí. Según las vayamos sacando. Ahí más o menos quedan bien. Ahí. Vale. Y vamos a coger otra. Y aquí tendríamos la... Guap. Gentle Rose. A ver si me enfoca la cámara. Gentle Rose. ¿Vale? Lo mismo. Aquí el color de las letras ya nos adelanta el color de la navaja. Bueno, un rosita chicle. Un rosita chicle quizás apagado. No muy llamativo. A ver, déjame analizarla bien. Bueno. Bueno. A ver que la veáis. Porque la veo yo. La veo yo y la saco de plano. Bueno. Sin más. No me llama mucho tampoco la atención. No sé. La veo apagado. Deberían de haberla quizás hecho un poquito... Bueno. Que la saco de plano tú. La deberían de haber hecho quizás un poquito más... Más brillante. Joder. No quiero repetirme. Pero me gusta mucho el patrón. El patrón me gusta mucho. El color no tanto. Se me va aquí el apunte. El color no tanto. Pero está muy bonita. Muy bonita. Así que yo qué sé. El rosa es un poco quizás... El color de chica. Siempre se ha dicho. Aunque obviamente cada uno puede comprar lo que quiera. Hay muchos chicos que les gusta el rosa. Pero quizás se lo enseñéis a vuestras mujeres. O las mujeres que me estéis viendo. Y os encante. Porque la verdad es que es muy bonita. Pero es un... Nosotros los coleccionistas de Victorinos... Algo que nos gusta muchas veces es querer... Para justificar nuestras compras. Y justificar nuestra afición. Regalarle algo a nuestras mujeres. Justificando que compramos. Así que creo que esta pieza puede ser... Esa justificación para... Mira cariño. Te he comprado esto. Y yo de paso me he comprado aquello. Así que bueno. Bueno. La rosa. Vamos a ponerla por ahí. Vamos a coger... A ver. Porque quiero dejar para el final... Vale. Sí. Vamos a coger esta. Que sería la Hassel Brown. Ahí está. Hassel Brown. Vamos a verla. Esta no sé por qué me da que no me va a gustar mucho tampoco a mí. Pero bueno. Es que los colores son un poco... Planos digamos. Uy. Esta. A ver. Es un marrón. Es como un marrón chocolate. A ver. A ver que no se me caiga nada. Es como un marrón chocolate. Está chula porque es diferente a todo lo que hayamos visto dentro de Victorinós. No hay navajas marrones en Victorinós. No creo recordar que haya navajas marrones. Así que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero no sé. Luego haremos un ranking a ver de cuáles me han gustado. Pero joder. Lo saco de plano. De verdad. Perdonad. Pero no sé qué os parece a vosotros. Se ve un poquito más oscura en cámara de lo que está en mano. Yo creo. No sé. Bueno. Vamos a ponerla por ahí. Y vamos a coger ya la última. Que es esta que tenemos aquí. Que es como el color más llamativo de todos. Que es la Iconic Red. Red icónico. Oye. El rojo icónico. ¿No? El rojo de siempre de Victorinós. ¿No? Ahí lo tenéis. Así que a ver. Tenía muchas ganas de ver esta. Y compararla. Si en belleza. Es igual o mejor. Que la Classic normal. En este caso. Vamos a poner esto por aquí. En este caso. Tengo aquí. La Classic Limited Edition del 2018. Bueno. Lo primero que vamos a hacer. Es ver. Esta. Muy bonita. Muy muy bonita. Y vuelvo a repetir. Que lo que ayuda muchísimo. Es el patrón. El patrón ayuda mucho. Le da un toque distinto. Un toque diferente. A lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que la hace. Mucho más bonita. Espectacular. Da pena. Pero podríamos llevarla en el llavero. Y tenerla. Como hay de c. Da un poquito de pena. Pero bueno. Se puede hacer. El que no la quiera. Coleccionar o meter en una vitrina. Lo puede hacer sin ningún problema. Y ahora sí. Ha llegado el momento de compararla. Con la Classic. A LOX 2018. Y es que el color. No es el mismo. Vale. Es verdad que quizás sea un poquito más oscuro. El de la Precious. Pero no me digáis. Que. No es mucho más bonita. La Precious. Que la Classic normal. Repito. El patrón. Me gusta muchísimo más. El otro eran cuadraditos pequeños. El de las Precious parece un trenzado. Y. A mí me parece. Mucho más bonito. O sea. Para los que solo quieren coleccionar Classic. Y demás. Me parece una muy buena colección. No sé qué opináis vosotros. Ahí tenéis. Las dos. Pero me parece. Muy buena opción. Y por supuesto. La roja sería la más bonita. Así que para despedirme ya. Os voy diciendo. Voy a intentar deciros. Cuál de todas me ha gustado más. Vamos a acercar un poquito la cámara. Un poquito. Un poquito. Un poquito más. Ahí. Vamos a acercar un poquito la cámara. Y vamos a poner la roja ahí. Que para mí sería. La que más me ha gustado. ¿Vale? La siguiente yo creo que sería. La dorada. La gold. Yo creo. ¿Vale? Van por orden. La que más. La siguiente. Luego las estoy viendo de lejos. Estoy aquí tardando un poquito. Pero estoy yendo de lejos. Esta ahora de lejos no la veo fea. Pero yo creo que sería. La marrón chocolate. Por ser novedad. ¿Vale? La brown esta. Luego yo creo que quizás la rosita. Porque la textura le mete algo diferente. Y luego por último ya sería la gris. Yo creo que mi ranking sería ese más o menos. ¿Vale? Rojo. Gold. Marrón. Rosa. Y gris. Bueno. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es vuestro ranking? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Os las vais a comprar todas? No han salido muy caras. Acostumbrados a los últimos sablazos que ha metido Victorinos. No han salido muy caras. Así que bueno. Me parece una colección que puede ser bastante digamos asequible. Lo que pasa es que es verdad que bueno. La gran mayoría de la gente que la compre será coleccionistas del modelo classic. ¿Vale? No obstante. Os lanzo la pregunta. ¿Cuál os ha gustado más? ¿Os la vais a comprar? ¿No os vais a comprar? ¿Solo os vais a comprar una? Y antes de despedirme como siempre recordaros que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo de verdad es lo que más apreciamos los creadores de contenido es que apoyéis los vídeos con likes. ¿Vale? Así que por favor todos a darle a like. Si no estáis suscritos suscribiros y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscríbete!